Hola muy buena gente como andan? espero que les haya pasado una buena navidad y bueno que pasen un a ver si pasar no sé cuándo lo voy a subir esto si hoy o mañana así que deseo que pasen un buen año nuevo y que le vaya bien el siguiente y así nomás lo digo pues no sé en qué momento de subir hoy o en dos días no sé no lo tengo muy bien claro así que vamos a ver bueno bueno gente estamos acá con una nueva video de reacción de acá el canal del tivo octavo que se llama así de todas las referencias del Rewind Hispano 2003 que algunas no caché porque algunas pasa tan rápido que por ahí ni te das cuenta una están muy chiquita y por eso no llegué a ver y bueno algunas referencias más obvias no pero bueno vamos a ver todas las referencias acá y así terminar con el Rewind Hispano ahora y quiero reaccionar también al meme de Mordo y su compañero de YouTube Pumps no? así que prefiero ver el meme guay a ver si es mejor que el del hispano así que bueno después lo primero vamos a presionar de las referencias y si se ha pasado mucha gente se quejó del Rewind más por lo de minecraft mucho joven y lo de los fans de Quacky tiene quejado del Rewind de eso y también Alex Molón también respondiendo que tenía que haber ignorado mejor no sé no tenía que hablar mucho porque pero a los españoles que se hace no y bueno vale eso le importa vamos a reaccionar a las curiosidades del Rewind que por ahí no 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 pillé la primera así que vamos a ver esto ya un año más un Rewind Hispano más y como mi vídeo como visitas fue referencia a esto pues obviamente tenía que hacer una hora pero sólo quiero aclarar antes de comenzar para que no me digan lo mismo de nuevo que yo no soy un ser omnipotente que ve todos los streams existentes al mismo tiempo por lo tanto me puedo equivocar y puedo no estar seguro de algunas referencias y si me equivoco o faltan cosas me pueden decir en los comentarios aún así claro que intenté poner todas las posibles ahora sí comencemos la primera escena donde tienen atado a Alec hace referencia a este meme que existe de que los streamers élite son masones es decir que son una organización con mucho poder y pueden controlar todo además el inicio tiene parecidos al inicio de la campaña del Call of Duty Black Ops 1 donde el principal se despierta atado y con muchas telas alrededor incluso lo primero que dice es igual que Alec luego dicen que ahora el Rewind lo hará una IA y ahí mismo mencionan que es porque la inteligencia artificial evolucionó un montón y lo podemos ver en las voces imitando famosos imágenes hechas con IA, JGPT, etc. esta IA es representada con un robot llamado ROV y me pareció curioso porque ROV también es el nombre del robot que sale en Smash incluso la escena donde se lleva a los streamers con una luz me recordó mucho a la cinemática del inicio del modo aventura de Smash Ultimate a mi me recordó al de Jumanji la de la roca que cuando juegan al juego lo chupa a todos se meten en el juego ¿no? del Jumanji si el de la roca 2017 y la segunda parte también que salió pero bueno esa fue casualidad nomás y ¿qué más? ah bueno y también pensé en Espeñas 2 que bueno que trasportaban a los humanos al mundo virtual es algo así no sé si lo habrán hecho a propósito la parte donde ya se meten en la pantalla y están como en un espacio extraño se parece mucho al evento final de la temporada OG de Fortnite donde también están en un lugar parecido y pasan por distintos ah hubo referencia al Fortnite y nadie se dio cuenta y muchos se quejaban que no había Fortnite ah pero al menos hubo algo creo mundos aquí ROV dice esto es lo más parecido a una referencia a The Amazing Digital Circus que hay ah puede ser ¿no? y el Kiko de Robo hizo el mismo movimiento que Kane o como se llama una referencia a The Amazing Digital Circus que hay esto es lo más parecido a una referencia a The Amazing Digital Circus que hay creo que ni fue referencia pero me parece raro que no lo hayan metido porque hubiera quedado perfecto acá el mundo que vemos primero es de fútbol referencia a Kinkley incluso se hace un chiste de que es el torneo número no sé cuál porque han habido un montón aquí hicieron varias transiciones entre vida real y animación que quedaron súper bien puede que hagan referencia al anime Blue Lock que es de fútbol y me parece que estuvo en emisión este año pero lo duro creo que solo metieron animación porque sí vemos un niño riéndose referencia a Chiquibai un niño que se hizo bastante popular en redes y a... vemos un niño riéndose ah, posta referencia a Chiquibai un niño que se hizo bastante popular en redes y ha imitado la risa de Ibai varias veces bueno, soy español no, ni sabía además tiene como unas manos controlándolo referencia a una polémica que hubo donde la gente decía que al ser un niño los demás lo controlaban para aprovecharse de su imagen es cierto que la manera en que se ríe puede que sea porque imita la risa de Ibai pero también se parece un poco a un frame de One Piece donde Luffy despierta al Gear 5 el cual fue un evento importante en el anime que sucedió este año aunque sonó más el meme de... eh, más o menos como que se parece a Super Saiyajin en el estado de Luffy que no rompió internet que la propia escena se escucha de fondo la canción Denbow y Reggaetón de El Alpha, Yandel y Mike Towers pero con la letra modificada Denbow y Reggaetón mami llégala a la mezcla y dale pa'l hotel straight una amiga extra Denbow y Reggaetón Chiquibai hasta la mezcla en la parte donde muestran varias publicaciones lo cantó o es silla o en texto es difícil en cambio o un imitador no sé en la parte donde muestran varias publicaciones podemos ver un tuit de Cristiano siendo fichado por el Al Nazar en Arela Saudita el nuevo logo de Twitter que ahora es X este video de un oso hormiguero poniéndose en pose T y algunas otras cosas de la Kings League como un jugador llamado Enigma69 o un hashtag con el nombre de un equipo llamado ¿A ustedes les importa? yo que a nadie a mi tampoco a mi te chupan huevos luego salen más publicaciones y vemos un influencer llamado Jero Arias que hizo un reto que consistía en hacer dominadas pero cada día que pasaba me chupan huevos iba a decir pero ya me acordé de este iba haciendo una más es decir el primer día si me acordé hacía una el segundo hacía dos no eso te mata los brazos el día 50 hacía 50 y tenían que ser todas sin bajarse de la barra al final logró una vez como yo hice como tres y me pensé que los brazos se me iban a salir y bueno no sé pero ahora duele eso voy a llegar hasta el día 281 un clip del comentarista David Bisbal que se hizo meme David voy a hacer una foto por favor bueno ¿cómo están los máquinas? los primeros días la cabeza del tiktoker JH por ahí abajo un clip donde Piqué se cae apareció JH pero así se ve eso es la cabeza no será que un editor de esa parte traicionó a la élite porque JH los streamers los rehusaron al tipo este de que bendición a eso lo rehusaron en su streamer Juan Guardi hizo el Audonplay y todo eso pero cuando dijo cuando tenía pensamientos homofóbicos lo mandaron a la mierda mandaron a la mierda a los streamers el sofá y si se nota la hipocresía de de cada uno o sea Audonplay con su tema de los alemanes boludo y Juan Guarnison pues cuqueado en hay un santo obviamente y por qué fingen ser santos o que nos llevamos bien somos todos amigos déjate joder se hoyas entre todos y bueno y así nomás porque bueno lo maneja vaya empresas y dinero y bla 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 del comentarista David Bisbal que se hizo meme David puedes abrir una foto por favor bueno como están los máquinas los primeros la cabeza del tiktoker JH por ahí abajo que bendición de Piqué se cae ah se cayó y otro video sobre la Kingsley fuck hoy es todo bueno poner ahí uno del el penal errado que hizo Juan Guardi hizo un penal facilísimo y que no eh no pateó peor que Martín Palermo en su peor de día Juan Guarnizo asume la presión de tratar de poner dos aceras por delante le pega a Juan fuera fuera el remate de Juan Guarnizo pero a vos lo que te sobra está perro muerto perro muerto es de la pierna papá hola vos sos Palermo si después de publicaciones de Twitter y TikTok sale por último YouTube y en las miniaturas vemos un video de Davo reaccionando a la Argentina 1 Brasil 0 un video de un canal llamado Los Futbolitos que lo llevan Vincent y Will sobre un debate de quien merece el balón de oro el Davo se dice si lo conozco un buen canal ese muy fan de Boca no lo vi así pasa todo rápido ahí se ve por un milisegundo lo pusieron ahí una miniatura de DJ Mario haciendo clickbait donde en realidad lo que anuncia es que estará de narrador en el nuevo FIFA que ahora se llama EA Sports FC vemos también a Maldini un periodista que se dedica al fútbol y los que se sorprenden al verlo son los que mencioné del canal de los futbolitos cuando van a revisar el bar el robot dice y la manera en la que lo dice me recuerda al meme de Danny Rep que se hizo bastante popular aparentemente pero la persona por la que dice claramente es porque hace referencia a la visa rap session de Shakira la cual se pone a cantar justo después ay gracias a dios que aparece un anuncio ah gracias señor no quería escuchar esa canción no, esa canción me tenía el huevo lleno de hace rato y así viene el nuevo Motorola Edge 40 Pro bien canción de cornuda incluso después cae un Twingo en el estadio luego sale el mismo pizarrap real no fake y le pide al robot que le ponga la sesión 33 y justo atrás aparece un auto de Formula 1 conducido por Fernando Alonso un piloto español que ha ganado 32 veces en carreras oficiales de ahí viene el meme del número 33 ya que después de la 32 no ha podido volver a ganar además sale una imagen de un meme relacionado con eso mismo vemos un camión chocando un carro que justamente ese camión es la forma de Optimus Prime en la película de Transformers que salió este año ah lo pensé sí pero pues sería muy nerd decirlo no lo que ya decía antes ah sí Optimus Prime bueno justamente ese camión es la forma de Optimus Prime en la película de Transformers que salió este año llamado El despertar de las veces dice que está bien no la he visto pero no voy a decir porque yo vi toda la de Transformers vi la de Bomberra está bonita en la película sí pero esta que es la continuación de Bomberra no la he visto dice que está bien pero no no está mejor igual que sigue Super Heroes mucho dice que está bien la película pero él era viva y siempre era el montón bueno sé pero tendré que ver alguna de estas películas pero no vi ninguna ni Super Heroes ahora no sé no sé cómo están por ahí están bien o por ahí es una mierda no sé bestias luego salió un youtuber llamado Cesar Blue representando algo que le pasó en la vida real donde un camión le chocó su Tesla resulta que quien conducía el camión era Andrea Garte una influencer que también representó un clip famoso de ella que se hizo meme ahora que lo pienso esta parte no sé si también hará referencia al evento de Fortnite donde uno de los mundos era de Rocket Racing un minijuego de carreras lo dudo pero quería mencionarlo después empieza a sonar la canción Flow Violento Remix de Yo Soy Plex y Rubén que de hecho sale Plex cantándola al principio sale este dibujito que hace referencia a su serie de Vuelta al Mundo en 80 días el que empieza a cantar es la voz del cantante Quevedo que obviamente la hicieron con ella y va Plex manejando con una capibara solo para que salga Frank Cuesta capibara se llama yo dije no te dije nada que insultándolo con uno de los roast más graciosos que he visto en los últimos años te queda claro yo soy gilipollas esto fue por una polémica donde Plex compró una capibara y Frank que es conocedor de los animales dijo que está dando un mensaje horrible porque las capibaras no son animales para tener de mascota y necesitan tener un ambiente donde se sientan bien no yo estaba por putear al Plex en todos lados pero después menos mal que se dio cuenta que está haciendo mal porque lo metió a la capibara en una piscina y obviamente el animalito estaba re perdido da una lástima pero bueno hasta se dio cuenta que hizo mal y bueno ahí ya por lo menos lo devolvió su hábitat natural al capibar al final Plex aceptó su error y terminaron llevándose bien después a la estación en México donde muestran una prueba que todavía hay esperanza en la raza humana que descubrieron los restos de un alien esto es porque bueno acá la perdimos me acuerdo de todos los memes y los fanart del alienígena de nutrios de esta momia supuesto alien que es una porquería de papel maché déjate joder es falso es pero me dio risa los memes me dio risa los memes y los sedis y los fanart de waifu con el novio o algo así quizás como el alien así todo seco como la mujer deja a los hombres todo seco como el alien ah la verdad si me mató de risa ese meme boludo donde supuestamente habían encontrado restos de un alien y mucha gente de verdad se lo creyó estuvo potente sale varia gente sorprendiéndose otra que se lo creyó como que como que te hace creer esto eso boludo o tener que ser re fan de los extraterrestres para hacerle creerte esa poronga y en ningún momento la creí y también eso es lo que dijo que no hay nada lo que dijo el pentágono de que había extraterrestres y todo eso y no sé por qué fue eso yo estoy seguro que porque querían tapar algo porque había una contaminación en otra ciudad y no sé qué yo creo que es extraterrestre para tapar algo y también lo que dijo Alberto Fernández también fue un meme la herida está peor y ahora viene lo marciano aún no vinieron lo marciano todavía pero una persona que estaba dormida esto hace referencia a un clip donde se ve al entrenador y sale Alana a un alien y mucha gente de verdad se lo creyó estuvo potente sale varia gente sorprendiéndose y sale Alana levantando a una persona que estaba dormida esto hace referencia a un clip donde se ve al entrenador que preparó a Rivers para la velada dormido en un evento de la Kingsley yo vi un tiktok una vez grande o sea la Kingsley es más aburrido y este se durmió no se dan cuenta que esos eventos son una porquería bueno por lo menos sirve para alguien que tenga insomnio bueno por ahí me sirve para insomnio y dormir un poco además eso para algo sirve por lo menos sirve de algo la Kingsley y los eventos de streamers de Minecraft todos aplaudiendo a la vez y él levantándose a aplaudir por si acaso una dos vamos 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 y se pone a hacer este baile que me parece que es solo sacado de un meme de este esqueleto bailando aquí se me olvidó mencionar que se puede ver a lo en una vez se me ha pasado en un acto escolar por ahí me quedé dormido y cuando se paran todo y aunque yo esté sentado como por un segundo cuando todo se para ahí vos te sentís incómodo boludo ay no se pararon todo ay no se pararon todo yo me levanto rápido aunque fuera solo con 1 o 2 segundos eh pero igual se se sentiera incómodo a ver el alien se para y se pone a hacer este baile que me parece que es solo sacado de un meme de este esqueleto bailando aquí se me olvidó mencionar que se puede ver a los lados que están haciendo un paso que ha hecho el cantante mexicano peso pluma en varios de sus conciertos luego referencia a mi primera chamba que fue un meme bastante grande juntado con una referencia a Five Nights at Freddy's ya que la película estrenó este año mientras el robot oa feliz de la vida lo llama Auron mencionando a su serie Minecraft Extremo y también Quackity mencionando su serie QSMP que de esto mucha gente se quejó porque fue una serie bastante grande y no le hicieron una referencia más elaborada de hecho justo después el robot tira una mini puya diciendo que los creadores solo hacen reacciones y series de Minecraft esto es porque hubo un momento donde la gente estaba debatiendo sobre la decaída yo creo que lo malo es que los streamers reaccionan a músicas y que no tiene nada más que decir en vez de reaccionar a algo que sea un tema un poco más relevante o informativo o educativo cualquier video o no sé pero reaccionar siempre a los videos de Mr. Luis como hace sprint pero bueno por ahí si grega algo o si dice más cosas pero veo que algunos de Ibai algunos no todos y también en ese momento hay otro youtuber que lo sigue que lo imita mejor dicho reacciona a las canciones de Bizarrap y lo que sea y no dicen nada se quedan así en pausa que tal si yo ah está buena ah no justo aparece bizarrada buscando un perro oh está buena ah no es como así está automático está como un robot automático parece Ibai no lo sé es bien uno que bueno cada uno a lo que quiera pero se nota que algunas reacciones le meten ganas digo la vida del contenido en Twitch como que se estaban quemando a las series y que muchos solo hacían reacciones sin aportar nada y etc no quise reaccionar a la GTA 6 porque yo normalmente no puedo jugar y ¿qué cabajo puedo decir? aparte no sé nada de qué iba a tratar y nada de eso así que no hago reacciones que no sé ojalá podía ser reaccionar a la rey tegrone que criticaban eso en los youtubers relacionados a la GTA 6 si quieren pueden verlo que es algo que está muy gracioso eeeh y bueno qué sé yo también menciona la serie de Juan Guarnizo que si el dios de todo sale esta persona que realmente yo no conocía pero por las reacciones que vi todo el mundo lo conoce al parecer es un tuitero llamado Juan de Dios que ha hecho varias bromas relacionadas con las apuestas y por esto sale en una máquina de traga perras además encima tiene el logo de Kik una página de streaming que le intenta hacer competencia a Twitch que si no me equivoco está financiada por una empresa más grande que se trata sobre páginas y de ahí también se publicaba porno ahí en Kik hubo alguna victoria también se metieron ahí y también hubo un streaming que hizo cosas ilegales o cosas polémicas ah me acuerdo de uno que también transmitía en Kik que llamó a una prostituta para hacer una broma algo así pesada no sé pero la verdad no sé parece ya demasiado digo obviamente eso no lo pueden mostrar en YouTube ni en Twitch en Twitch te lo borran obviamente pero se subió por un tiempo no sé si regular la página ahí no estoy seguro ya regular la página pero bueno también Twitch tampoco a que ya me acordé de las streamers de Twitch que están en teta digo sin corpiño obviamente obviamente no se debe a los pezones porque si no lo borraría el canal pero si está en bolas transmitiendo y jugando un juego jugando entre comillas que eso el juego lo ven en la pantalla chiquitita y está toda la mina así en bola y los comentarios de Pajero y no hacerlo eso en Xvideos o en Hot Tub o algo así pero no en Twitch que hay niños viendo también eso es lo jodido no a ella no en publicar no pobre pobre digo puede venir no sé digo no 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 es la página para eso Twitch así que no sé qué mierda le pasó a esa plataforma justo el último el mes pasado espero que lo hayan regulado ah y también de los Pajero que recenaba a Gentai también va postar así que tiene sentido que esté acá el robot le pide a Bowser que empiece a tocar haciendo referencia a la escena de la película de Mario Bros donde Bowser se pone a cantar aquí empieza a mencionar varias tragedias que sucedieron y algunas las menciona de broma porque no son cosas en realidad preocupantes como lo del televisor de Folagor o la ruptura de Lía y Jonathan toda esta secuencia de la pantalla se parece mucho a una escena de la película de los increíbles donde ve que un montón de superhéroes fueron vencidos por este robot no sé por qué metieron referencia a esa película pero ajá creo que fue porque este rewind fue como más cinemático y lo van a ver también en otra referencia que hicieron de otra película de hace años obviamente tenía que salir el meme de Blue Label es de un clip que se hizo famoso del ex jugador y ex entrenador argentino Alfio Rubén Basile donde le preguntan cuál es el mejor whisky del mundo después una discreta mención a Takis que al principio no he tenido que sí me dio risa y me quedé como what the fuck pero al final de alguna manera se tiene que pagar el rewind no es muy sostenible que todos los streamers tengan que poner dinero todos los años en medio de esta escena sale un gato saltando y chocando las patas que es sacado de un meme random y también se escucha de fondo una canción que le han puesto a ese mismo meme llamada My Happy Song este comercial lo interrumpe Alec y empiezan a salir varias imágenes detrás vemos que sale el trailer de GTA 6 que salió hace poco y Rob dice ¿cómo que 2025? porque esa es la fecha de salida que anunciaron después es transportado a otro lugar donde vemos a este youtuber llamado Sasa que hace vlogs yendo a distintos lugares interesantes tal vez les suene este video que se hizo bastante popular de él yo de hecho lo conozco por eso este lugar tiene un montón de imágenes de distintos youtubers como Revers Vegetta Auron Juan Guarnizo Sprint Quackity etc se muestra un tweet como Revers Vegetta Auron Juan Guarnizo Sprint Quackity salió algo de Sprint al menos su logo se muestra un tweet donde dice que los jurados de los Sessland serán streamers algo que fue bastante polémico en su momento también hay una referencia a otra polémica bastante potente que fue lo de Nimu referente a su famoso clip diciendo esto abajo sale un clip de Grefg que no estoy del todo seguro porque sale muy poquito pero creo que es de la reciente polémica que tuvo en el torneo de Rubius donde dejó un clip que se hizo bastante meme controla tus palabras crack por ahí ya no paso por ahí ya no paso que nos hemos adaptado a tu torneo y hemos ganado dos partidas después del mayor nerfeo de la historia y otros streamers lo imitaron también el que me dio más risa fue el de Johan controla tus palabras crack por ahí no paso he jugado tu torneo con el mayor nerfeo controla tus palabras yo por ahí no paso en otro celular se ve el clip de Messi cuando habló con Ibai y le dijo que estaba enojado ah cierto ah si cuando Messi se enojó con Ibai ah no no lo vi por hacer pública su conversación igual estoy enojado como no me gustó lo que hiciste la otra vez ¿de qué? eso de que mandaste mensaje y lo leíte todo público cuando todos se dan cuenta que el jurado serán streamers Gemita empieza a criticar a Grefg mientras este le da la espalda me da risa que al fondo se ve esto de si criticas a Vegetta haciendo referencia al clip de aquel niño si decís que Vegetta es una caca vos mataré toda esta escena a continuación hace referencia a la película Kingsman de 2014 de la cual no pondré la escena completa porque en Youtube cuando la busqué me saltó el mensaje que no es apto para todo público y no quiero que en mi video salte algo de eso pero si la buscan verán que es igual hasta usaron la misma canción esto es lo que había mencionado antes que no sé por qué hay referencias como esta y supongo que es porque intentaron hacer el rewind con toques cinemáticos Gemita le menciona algo de que va a 180 por una polémica antigua de Grefg donde se le ve conducir a 180 km por hora antes de dispararle Grefg dice yo siempre gano haciendo referencia a ese meme que me parece que salió porque Grefg en los torneos se pone bastante tryhard y ha ganado varios incluso algunos que organiza él por lo que salió ese meme que ahora usan para todo en una parte también se escucha un poco de la típica canción que pone Grefg toda épica en medio de esta pelea sale el youtuber Virus que se pincha algo para aumentar su poder esto es por la polémica que hubo cuando Virus admitió haberse metido cosas no permitidas para superar boxeo contra Dike y Moni luego la escena cambia y vemos otra zona donde están peleando y sale Jordi Wilde todo esto hace referencia al torneo de lucha que hizo Jordi llamado Dogfight Wild Tournament además que suena la canción del intro de su podcast The Wild Project vemos que sale también David Suárez un humorista español que estuvo en el evento de Jordi de pelea y sale con Tiparraco que también estuvo y se puso a decir una palabra desmonetizable esto es porque en el evento David le hizo una broma sobre que parecía una lesbiana y Tiparraco al estar muy borracho le empezó a decir esa palabra varias veces el robot con varias imágenes de la velada del año 3 y se para en la imagen de Rosario Flores una cantante que se puso a decir esto cuando cantó en el evento la imagen de Rosario Flores una cantante que se puso a decir esto cuando cantó en el evento después sale la pelea de Rivers contra Rivers y sale la Rivers mexicana a decir que le robaron esto es porque muchos creyeron que ella merecía ganar y hubo polémica yo creo que la mexicana mereció ganar porque la otra no aguantaba más la Rivers mexicana le estaba cagando a la trompa y la otra estaba ni siquiera le dio bien un golpe la otra la Rivers mexicana está más forzuda que la española y solo diría así nomás pero no merecía ganar a la mexicana re obvio se nota si no lo que veo obviamente soy español o soy ciego después sale Micho lanzando un golpe y lesionándose como le pasó en su combate de la velada atropellan a una persona ciega y sale el que tiene un canal llamado viviendo en la calle ya que tiene un clip viral donde le pasa exactamente señor porque no puedes streamear en tu casa streamear en el auto es recontra peligroso poder matar a alguien y justo se te apareció una señora ciega con su perro podía haber tropellado a la señora o al perro imbécil no en serio me parece muy irresponsable demasiado irresponsable y un tipo ya grande re enojado no pero no en serio me parece demasiado irresponsable este señor español cruzó en verde y después se dio cuenta que era ciega señora está en verde estaba el semáforo en verde yo no sé si es impediente no no lo sé va con el perro yo pensé que era normal pero bueno señora usted lo ve no se da cuenta que esto estaba en verde alec lanza líquido a la máquina y todos se ponen espero que no pase otra vez o no vuelve a pasar o no sé porque yo veo que lo que hace transmisión en el auto por lo menos lo hace con el auto quieto no andando bueno algunos si ya andando no pero y algunos que por lo menos solo con el auto estacionado no lo sé contra el robot mientras escapa hace un anuncio para que lo sigan y se ven unas imágenes vemos lo de Bowser otra vez una escena del trailer de GTA 6 y lo de arriba a la izquierda es de una polémica que pasó hace no mucho de que a alguien le fueron infiel con Orslock o algo así no quise investigar mucho de eso finalmente llega una gran de que a alguien le fueron infiel ehm si si ehm el pibe que estaba con la chica era demasiado pelotudo que no se dio cuenta eh que estaba metiendo los cuernos hijo me voy a dormir en la casa de tu amigo voy a pasar con mucha gente y si esa tipa era bien puta con Orslock o algo así no quise investigar mucho de eso finalmente llega una gran y sale este man musculoso a caballo esto hace referencia al meme de Mike O'Hearn con la canción de Baby Don't Hurt Me luego sale Chocas siendo su propio psicólogo y dice una frase de un clip donde habla sobre su peor ruptura amorosa pero la quería tanto a TV que daba igual porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra pero la quería tanto que daba igual porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra y también una frase que dijo jugando que se hizo meme de la nada interrumpen la terapia rompiendo la pared esto podría ser referencia a una escena de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse que salió este año donde también vemos dos Spider-Mans en una sesión y entran de la nada hay gente que también dice que esto podría ser referencia a las multicuentas del Chocas pero esto creo que ni fue este año después Rob entra a una Nintendo Switch y se encuentra en el mundo de Zelda Tears of the Kingdom un juego que estaba nominado a juego del año es raro que no hayan puesto nada de Baldur's Gate 3 pero supongo que no sabían que iba a ganar Goti sale Yohuan como Link y para que no lo mate Rob menciona que es fan no sabían que iba a ganar Goti sale Yohuan como Link eh no esta es la piba esta es Zelda Link es el pibe que tiene el gordito y la remera verde y para que no lo mate Rob menciona que es fan del concursillo y pasa a una escena de Masi Yohuan recreando uno el concursillo es una serie que hace Juan que funciona parecido a quien quiere ser millonario donde van respondiendo preguntas si se equivocan pierden tienen comodines y así estas caras que hacen al mencionar la primera opción no estoy seguro si hacen referencia a algo la tercera opción que es emular videojuegos es por la polémica que tuvo Yohuan donde hubo gente criticándolo por emular juegos creo que esto se está yendo de madre un poco eh Juan mi madre trabaja en Nintendo archivando demandas ahora lo van a echar porque no pueden pagarle estarás contento y la última opción es el imperio romano que es un trend que se hizo viral en TikTok donde las mujeres le preguntan a los hombres cada cuanto piensan en el imperio romano y al parecer la gente piensa en eso más de lo que imaginan y al final Juan le dice a Masi te va a caer haciendo referencia a un comentario que le puso Juan a Masi en una foto de Instagram cuando todavía no eran novios al volver a Zelda Juan llama a varios personajes interesantes está Dark Samus de Metroid y Terry de King of Fighters que los dos son personajes que salen en Smash no entendía por qué los habían metido pero al parecer hacen referencia a dos jugadores españoles de Smash competitivo Andres FN y Siski que estos dos personajes son su main es medio random esto pero bueno está CJ de GT San Andreas que de nuevo no sé por qué está John Essie de Fortnite este que no sé dónde es tal vez de Call of Duty o Counter Strike sale también un Skippy Toilet obviamente tenía que salir y esta fruta es Lore del canal de Yohuan no sé el origen porque para saberlo tendría que ser fan de hace tiempo y no lo sigo hace tanto lo único que sé es que es la cara de su amigo Guille en una pelea por último en esta escena sale el Smurf Cat un meme que se hizo muy famoso y de fondo se escucha La Espectre de Alan Walker sale de la Switch y se mete a una PC solo para ver Hogwarts de fondo y a Ionesi volando en una escoba referencia al juego Howard's Legacy que según busqué en Google fue el juego Ionesi volando en una escoba referencia al juego Howard's Legacy que según busqué en Google fue el juego más vendido de 2023 y tiene sentido hasta yo lo compré y no suelo jugar juegos que cuesten más de 30 dólares se muere como en Fortnite y sale Agustín jugando y enojándose tirando el control al suelo me hubiera encantado que se muriera de un esnipazo porque Agustín es un imán de esos sale hablando catalán y este tipo es un poquito llorón cuando se quejó del Rewind o el coso de TheGrefg no sé qué pero llora mucho este esto no lo puedo confirmar porque no hablo catalán y es porque en Andorra querían poner una ley que te obligaba a aprender catalán para poder vivir ahí y pues él no quería resulta que el control que destruye era para manejar el submarino donde iban haciendo referencia a la tragedia que pasó donde unas personas fueron en submarino para ver los restos del Titanic y el submarino implosionó esto fue polémico porque al final hacer chistes de algo así le puede parecer correcto e incorrecto a varias personas sale también el videojuego Starfield además de una nave llena de papas esto es por un clip que hizo un jugador para mostrar lo bien hecha que estaba en la física del juego luego sale Counter Strike que este año salió la secuela y se escucha Stacks de fondo y por último Only Up que tuvo mucha popularidad además se ve el símbolo de una organización llamada Luciérnagas de The Last of Us y este GG es un graffiti del Counter Strike también después sale esta escena de un café que es de las que menos había entendido del Rewind y es que sale un influencer que yo no conocía llamado Yados recreando algunos clips famosos de él literalmente pan con mermelada literalmente pan con mermelada mi puta te iba a saber miro al otro lado croissant con fucking café panza 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 milorista 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 y es como fuck yo no puedo durar mucho aquí ¿sabes? mira al otro lado panza 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 milorista 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 es como fuck yo no puedo durar mucho aquí tú puedes eres una fucking bestia soy una fucking bestia dime soy una fucking bestia soy una fucking bestia soy una fucking bestia por el medio de esta escena hay varias preferencias como este clip de una chica bailando que es de un clip donde le llevan comida a una persona y se pone feliz referencia al meme de estoy cansado jefe estoy cansado jefe referencia a la polémica ¿un piquito? por el momento donde Luis Rubiales el presidente de la Real Federación Española de Fútbol le dio un beso a la jugadora Jennifer Hermoso cuando ganaron el mundial femenino de fútbol la frase de un piquito es porque eso le dijo antes de que sucediera el beso la cuenta sale en 33 euros y se vuelve a hacer referencia a Fernando Alonso de Fórmula 1 mostrando que le dio un escalofrío el código QR que sale solo lleva a spam de la marca Revoluta sale después una escena totalmente inspirada en Barbie que ya saben que tuvo un éxito increíble este año se escucha de fondo una canción que es sacada de esta persona haciendo freestyle además aunque se escucha poco metieron también la canción Megalovania de Undertale también se escucha de nuevo un remix de la canción Piches de Bowser el robot dice usando lenguaje inclusivo supongo que es porque este año se habló más de eso sale del DJ español Kiko Rivera a cantar su canción El Mambo sale de nuevo el man de Blue Label esta parte de 10 pesos al parecer sale de un clip de un señor haciendo esto mismo que se volvió un meme aquí salen Ampeter y él que tampoco sé quién es con la camisa del Inter de Miami el equipo al que se fue Messi este año y no sabía pero también ficharon a Luis Suárez Jordi Alba y Busquets Cristinini se pone a hacer un emote de Fortnite específicamente el que se llama Breaking y como no aguantó tal nivel de baile el robot explota pero era broma no murió y sale Chadowne de nuevo como francés esta vez de Napoleón por el meme de no hay nada que podamos hacer otra vez el QR que te lleva a spam de Revolut y al final el robot dice que para vencerlo tienen que provocar una sobrecarga de energía pero ninguno ¿por qué dice eso de debilidad? no uno es un experto y bueno ¿quién creen que llegó? el Chocas esto es por el meme que se genera de que el Chocas es experto en todo porque no importa el tema que le mencionen siempre habla con seguridad como si lo supiera todo toda esta siguiente escena es una referencia total a la película Openheimer sale Rubius también representando a Albert Einstein que es una escena de la peli salen aquí varios creadores que si terminaron la universidad nada de broma no es por meterme con los demás solo que el chiste tenía que hacerlo pero bueno los que salen son youtubers con canales de ciencia como Date un Blog o Quantum Fracture la hiperactina que es de medicina Nate Gentile de tecnología y el único que no pude reconocer fue a él esta parte de Chocas hablando de 1 más 1 me dio bastante risa y pues no hay mucho más toda esta escena dicen que es muy parecida a la peli la cual no vi así que ni modo hay también una escena post crédito donde le hicieron un edit del tipo MLG a Rubius y saca la lengua no sé si lo pensó por esto pero pues existe esta imagen famosa de Einstein sacando la lengua y la verdad que este frame quedó épico en el comentario fijado dejaré las referencias que me haya saltado y las que ustedes me vayan diciendo espero que les haya gustado el video estuvo bueno estuvo muy informativo bueno bueno gente esto ha sido la oración de hoy dejaré el video original abajo en la descripción y bueno tuvo alguna buena referencia por ahí no noté me gustó la de Ibai y Messi y la de JH que no me lo esperaba y ok vamos a reaccionar el meme wine que creo que será mejor que el YouTube de wine original así que bueno nos vemos bye chau